Miren, estamos hoy día acá con Marco Romero y toda su orquesta, su banda. Han venido, pero recontra sabroso, Marco. Sí, sí, de repente. En primera todo sabrosito. En primera sabrosito. Miren, me han quitado la silla, la bebida de acá. La bebí. Me he quitado la silla. Me ha estado feliz. Él está contenta, está sentada, se ha puesto maquillaje. Se ha peinado bien. Tiene una ventaja, tiene filo. Tiene una ventaja ahí, entonces se ha peinado lindo. Sí, puta bebé. Una bebé. Una bebé. Acá está, mira, ve, ¿eh? El pabellón 11 de Lurigacho está. El director que está, maestro, Oscar Cabero, es el director de la... Ah, es el director. Ah, es el director. No, 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 no. Lo máximo, lo máximo. No le dices, no le dices. No, no le dices. Acá está, acá está, bueno. Tú te estás ganando con todo acá. Mario Bueno, Mario Bueno. Y Jorge, Jorge Cabero. Y tengo que presentar algo muy especial. Como si... Se ha cambiado de título y su productor, que es Jaime Mandros. También señora, por si acaso para la mamá de Jaime, si no sabe. No, no, no. También todo catajón. No, yo tengo que lo mejor desde pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz. Hola, Choca. No, Choquita, hermano. Choquita, ¿cómo estás? Bien, está bien. ¿Tú sabías que tenías a un pariente que trabajaba acá? Sabía que había un eslabón también, mamá. No, no, no. ¿Sí? Recién me encuentro, así que... ¿Primera vez que lo ves? Sí, primera vez que lo ves. ¿Y no te has quedado sorprendido con lo parecido? Claro, casualmente me estoy preguntando quién es su papá. Choca, por favor, ponte el costado. Que pase, que pase. Que pase, Choca. Que pase. Que pase su hermano. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame, tu nueva producción, Cajumbo. Cajumbo, Bajo Loro Negro, es un disco afro-peruano que toma la suerte de haber trabajado con grandes estrellas de la música criolla. Bueno, está Arturo Sambo Cabero, está Guajaja, está Rafael Santa Cruz y Jean-Pierre Mañé también nos acompaña en la producción musical del maestro Cajabero y Anel Landavere, que ha sido productor. Ah, bueno, él es un capo. Jorge Pardo ha trabajado y, bueno, Gita, roto capo también de la música criolla, así que muy feliz por ello porque está vendiéndose muy bien y vamos avanzando muy bien con la promoción del disco, ¿no? Y te lo llevas a Choca todas las semanas. A todas, ¿cómo sabes? Lo persigues, es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Y te presentaste, me contaste en Mega Plaza. Acá vamos a estar el sábado en Mega Plaza, espectacular, la gente es súper bien, muchas gracias a toda la gente en Mega Plaza, un saludo a toda la gente del Coro Norte que participó y disfrutó bien del espectáculo. ¿Y se van a presentar o están promocionando? Bueno, quería nada más anunciarles rapidito que el domingo, bueno, estamos en la promoción del disco, pero el domingo no dejen de ir a la peña del carajo a estar todos con las tías de todos, Lucila Campos, así que ahí nos esperamos a todos también para disfrutar y participar todos de la música negra, ¿no? Este es un disco afro-peruano hecho para todos y espero que lo disfruten mucho, guarda la cadera. Claro, pero acá dice, acá está esta autografía para mí. Muchísimas gracias por estar acá, chicos, de verdad. Gracias a ti. Además por su buen humor y todo. Claro que sí. Choquita, nos vemos en la salida, ¿ya? Cuídate un montón, mañana te levantas en las 4, ¿ya? Sí, todas buenas. Nos vemos en la salida, gracias. Nos vemos en la salida con Marco Romero, conmigo esta mañana, gracias a Montalgo Espada, Sierra y Atómica, y él nos canta el tema Un Poquito de Tu Amor. ¡Eso! Quiero que me des un poquitito de tu amor, para sembrar, no, de mi alma, quiero que me des un poquitito de tu amor, para sembrar, no, de mi alma. Y sentir que estoy de un poquitito de tu amor, para sembrar, no, de mi alma, sincbrar, no, de mi alma, por sembrar, no, de mi alma, que me des un poquitito de tu amor. ¡Gracias!